Yo haciendo habitaciones secretas en mi casa de Minecraft, aún sabiendo que nunca nadie iba a venir a jugar conmigo Vaya, veo que debes pasar mucho tiempo solo Los memes son para reír, no para que escribas tres páginas de Biblia explicando por qué te ofende Si tú y yo no compartimos esos mismos pensamientos, no pasa nada Hablemos, dialoguemos y si no llegamos a un acuerdo, pues nos liamos a puñetazos Soy Luigi y él es Mario, somos hermanos Hacemos muchas cosas geniales juntos, pelear contra monstruos y esas cosas Mario recibe casi toda la atención, pero está bien, honestamente no me molesta en lo absoluto Dicen en la escuela que eres un héroe No me siento como un héroe La profe Bueno alumnos, hoy corrijo las carpetas, espero la tengan completa Las chicas No hay drama profe, tengo toda la carpeta completa Los chicos Tengo tres hojas, ¿les sirven? Así los tiene Dos huevos Así de grandes que tiene Aquí nos vamos a batir en duelo, baby Doy un galán Felicidades, es un varón Qué bien, ahora tengo un hijo ¿Qué nombre le pondrá? Hmm Piensa, piensa, piensa La cara de Sasken de ¿Qué haces en mi cuarto? ¡Lárgate de aquí! Mándame un audio gimiendo, pero di ¡Ey! ¿Pero qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué me alegro? Es que me excita mucho ¿Y yo soy el enfermo? El próximo lunes podría retomarse todas las actividades en la Ciudad de México ¡Pap esponja! ¿Quieres que termine en un manicomio? No, solo en ese hoyo ¡Aaah! Hola Hola ¿Te llamas Francisca? No, ¿por? Chao Javier Solo gente que se llame Francisca porque no tengo plata para borrarme el tatuaje ¡No tengo elección! ¿Papá, ya pusiste el juego? ¿Qué es eso? Cuando subes algún meme de humor negro y alguien dice que con eso no se juega ¿Te gusta el pepino? Yo entrando a una partida en emparejamiento aleatorio El team enemigo Mi team ¡Ay, carajo! El 2020 no se puede poner peor El 2020 ¡No mames, qué asco! Acompáñame a la feria y te invito a un churro Ya no le hago eso, güey Pero va Un churro de azúcar ¡U! Ah, perdón, carnal Es la cosa, hombre Disculpame Se solicita novio con menos de 5 likes y solo comentarios de sus tías ¡Yo por ahí no paso! Mujer cae de nueve pisos y se levanta como si nada ¡Danos, ya viene! ¡Ya viene! Princesa Disney Canta Los animales cerca Los pájaros que escucharon cantar a Fiona Eres una estúpida Oye, ¿qué pedo? No me digas así ¿Te ofendiste? ¿Eres una ofendida? Pues es tu culpa Yo solo daba mi opinión ¿Eres tonto o algo así? Cuando publico que me quiero morir y mi mamá le da, me encanta No, pero ahora en serio ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Carlos, has vivido una vida impecable Bienvenido al CIEA ¡Ajá! Vaya, aquí hay gente muy mala No hay historia más triste que la de Hashinko, el perro que esperó Excepto la historia de Dui El huérfano tóxico que tuvo que estrangular a su perro para que no siguiera sufriendo Y en su cumpleaños Es la mejor historia que he oído en mi vida, ¡qué locura! ¿Puedo oírla otra vez? ¿Tienes tiempo? Morras de universidad Morras de secundaria Imagínate las de kinder Sí, sí, díselo juez, rosadito Ingeniero ¿Cuánto de concreto le echamos a la calle? Échale todo al camión No se diga más ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pena? ¿When tienes Netflix? ¿Tus vecinos? Tenemos Ni siquiera tuve que pedírselo Hola, ¿ya estás viendo Dark? ¡Claro! ¡Está buenísima! Esta información vale millones Espero que sea una tabla de planchar y no una cucaracha gigante vigilándome Hoy le di un consejo a un Xbox ¿Qué consejo? ¡Que se ponga las pilas! Oye, eso es un insulto para mí Mamás de ahora cuando le responden feo a los hijos No me levantes la voz, por favor Mi mamá cuando yo le respondí a lo que fuera ¿Qué dijiste? No te golpes tú solo, no te golpes tú solo, no te golpes tú solo Abogados Asuntos penales y civiles Resolvemos problemas con Hacienda En ese momento El SAT Sintió el verdadero terror Vendo piedra para que no se cierre la puerta 500 Yo, profe Felipe Visto por 5 Rubén, profe Felipe Puedo explicarlo Otros ¿Saquí 9? Soy un fracaso Mi vida académica se terminó Yo, pasé con 6 Soy un triunfador McDonald's, ahí te voy No hombre, a veces soy una cosa pero bárbara No hay forma de que este 2020 sea peor Julio Moriremos todos El tiburón es el único ser vivo que nunca se enferma Ya que es inmune a todas las enfermedades conocidas ¿Y cómo se mueren? Es inmune, no inmortal, viejo pend... Tic-tac-toe, en tu cara Cuando alguien se queda sin argumentos y no quiere darle la razón al otro Mucho texto Es un hechizo simple pero inquebrantable ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Mmm, doctor Con esas notas no iría a tu consultorio Dije doctor, no veterinario Chicas, antes Mi novio ya quiere hacerlo pero le he dicho que hasta que no nos casemos nada de nada Vamos, ¿quién se ha creído que soy? ¿Qué pensará mi familia? Qué vergüenza Yo soy toda una señorita respetable Chicas, ahora ¡Oins! Me encanta Christian Grey Ojalá mi novio me lo hiciera igual de bien que él Pero el muy cutre a los 5 minutos ya se cansa y quiere que paremos Y se viene en comprarme este Satisfar Si no es que ya me subiría por las paredes ¡Ay! ¡Qué mujer tan vulgar! Coca-Cola En bolsita ¡Oh, sí! Huele Huele a tesoro nacional Así que lo único que logré como Hokage fue fracasar Mi amada murió por hacer tu trabajo y lo único que te pidió fue que cuidaras a Naruto y ni eso pudiste más ser ¡Y le dije! ¡Olvídelo amigo! ¡Gracias por nada! ¡Y salí de allí corriendo! Los creadores de Let 4 Dead muestran Back 4 Blood, su nuevo juego de zombies ¡Sí! 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 Igual que en los viejos tiempos Igual que en los viejos tiempos Hagamos como si todos estuviéramos en la misma cama ¿Quién me está dando unos arrimones? ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡Sí! Oye, ¿quieres ser mi novio? Bueno, sí ¡Oh! Y te amo mi bebecito Yo soy tu cara, G Y tú mi Anuel Real hasta la muerte, ¿oíste? Mi número 14 Terminamos Hiciste lo correcto, Pop Papa Francisco dona 3 respiradores artificiales a México Y 3 ventiladores más para Honduras ¡Ay! ¿Qué sería de nosotros sin el Papa? Gracias por tu apoyo, hormiguita Capturó a una mujer por incumplir la cuarentena Si saben que uno es caliente, ¿por qué ponen este tipo de material? La neta, yo hubiera puesto la misma cara del perro Pasan lista Persona normal ¡Presente! El comediante ¡Presidente! De verdad, ¿por qué vas ahí a humillarte? A dejarte en ridículo tú solo Mi mamá Señor, le regalo a este niño Yo a mis 6 años Señor, llévese a este kit Ahorita me lo llevo ¿Piensas que yo...? ¡No se me acerque, viejo cochino! Harry Gameplay se hace directo sin usar escote y recibe menos visitas y donaciones ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! Me encontré esta araña en mi cuarto ¿Es mala? ¡Corre, perra, corre! Oye, toquemos el timbre de esta casa ¡No, no, 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 no! ¡Ya lo toqué! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Cómo es posible que estén maquillando a las niñas como si fueran mujeres adultas? ¡La sexualizan! ¡Ay, qué bello! ¡Claro que sí, mi niño! ¡Puedes maquillarte todo lo que quieras! El universo es muy confuso realmente Pareciera que abajo de mi escuela hay TNT y cuatro cofres con un loot bien chido Es que sí entendí la referencia Creo que ahora sí ya sé el nombre de mi gato Se llamará Malvavisco porque es malvado y visco ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! La violencia de género siempre ha sido una epidemia ¡Le dio violencia de género! ¡Qué bien! ¡Mi papá está muerto! Burger King confirma los rumores y admite que usan carne de caballo en hamburguesas ¿Caballos? Prometiste que serían perros Tal vez me recuerden por éxitos como Lástima que seas cajera, estos chetos me hacen daño ¿Y de qué manera te atiendo? Yo te conozco El virus viendo como la p*** esta negra vuelve Soy tu fan Exámenes en tiempos de virus ¿Qué jugada fue esa? Hackerman, hombre finge ser técnico en sistemas y se lleva 6 millones de pesos de buen norte Lo logró Ese loco hijo del demonio lo logró Así que... Tú eres la tal Brenda que anda con mi marido ¿Quién eres? La mujer de Esteban ¿Creíste que no me iba a enterar? Ah sí, soy yo Y quería hablar contigo Sí, yo también Quería decirte que si quieres venir a vivir con nosotros Así dividimos el alquiler y él no tiene que gastar tanto Es lo que le había dicho Así no está manteniendo dos casas Además podemos compartir ropa y zapatos Ah sí, como si estas cosas pasaran Esto es pura mierda Se crea la máquina del tiempo Las chicas Por fin volveré con mi ex Los chicos No es necesario que te sacrifiques tú, Tony Dame las gemas Lo haré por ti La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio Si no tienes parientes, múdate a España ¿Por qué? Porque ahí son todos tíos Vaya chistes de mierda, te lo juro Es que me ponen hasta agresivo Encuentra el error Napa no trae su libro El Arte de Amarte Y ahora, otro mensaje de San Valentín Del Arte de Amarte por Napa El coronavirus, la crisis Yo ya no puedo más Ten fe, Dios va a ayudarnos Mierda, siguen vivos ¿Cuántas veces tengo que matar al mismo sucio panda? ¿Qué te motivó a escribir este ensayo? La fecha de entrega El profesor Eres un hijo de puta muy listo, desde luego Pregunta problematizadora ¿Qué hago yo frente a las situaciones difíciles? Me hago bolita ¿Qué haces si te atrapas? Me hago bolita ¿Y si te empiezas a patear? Sigo en bolita Reportan en Yucatán casos de COVID dengue Pacientes de coronavirus y dengue al mismo tiempo ¿Ya? ¿Qué diablos es esto? Mi mamá Ni para cocinar sabes, quítate Yo Ay, no estoy bien menso, menso estoy Tú y toda la banda No mames, profe Ya le estoy agarrando la onda El juego que terminé más de 10 veces Yo No, no, no Si un día te sientes Recuerda que en Walmart venden esqueletos de animales invertebrados Oye amigo ¿Vienes de Tontolandia? Yo Odio el brócoli El brócoli ¿Qué dijiste, estúpido? Es que mamá Ese medicamento no es para el COVID-19 ¿Tú qué vas a saber? Cállate No quiero perderte Reductores de velocidad de bajo costo Son expertos ¡Expertos, Bob! Menciono otro anime que no sé Naruto y Nanatsu no Taisa La morra super otaku que solo vio Naruto y Nanatsu no Taisa Está bien, Simpson Tú ganas esta vez Yo Leer un párrafo entero También yo Volver atrás porque no entendí nada ¡Ay, qué gracioso! Es muy real Vete con tu amigo el otaku Mi amigo el otaku ¿Por qué me excita tanto? ¡Qué marrano! Pareces un animal comiendo así Pues anoche no mereces lo mismo Bad Bunny es elegido como compositor del año Es lógico Este ha sido un año de mierda Tienes razón lo que dice Hoy me enteré de que mi mamá no sabe cómo hacer empanadas Fuimos timbados Timbados Embaucados Fuimos embarajeñados Yo gano 5 millones de dólares en la lotería Mi viejo que aparece después de 10 años Dame el admin No, amigo No Mi mamá llega en 30 minutos ¿Qué hago, banda? Ya voliste verga, puto Proponen servicio militar obligatorio para las mujeres Desigualdad de género, porra Mujeres cocinando Ay, no Cocinar promueve el machismo Hombres Pinche Ratatouille me la pela ¿Cuándo te das cuenta de que las tortugas no están dentro de sus caparazones? Ellos son los caparazones Esos bastardos me mintieron Yo traté de sacar a mi tortuga del caparazón a los 6 años Y le arranqué la cabeza Mame ¿Qué haces, papá? Sigo esperando ese viernes Déjame morir con dignidad Nuevas actualizaciones Call of Duty, Fortnite, Free Fire Minecraft Geometry Dash Mi amigo Te Te empiezan a olvidar Y cuando haces la fusión con el insecto de Kakaroto Y ves los recuerdos que tiene con Bulma No es cierto, solo me volteé un segundo Cuando el profe ya se va, pero no te ha firmado la actividad Vuelve aquí, baboso Yo explicándole a mi mamá que las materias en rojo significan Peligro Demasiada calificación ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Ya sabían que se aparece una niña en los baños del classroom? No me asustes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!